Hola, jefe. ¿Se puede saber por qué llegas tarde? Me retrasé en llegar porque hoy es mi cumplea. ¡Yo soy el jefe y estoy aquí desde temprano! Sí. Disculpe, es que no vi su carro en las lomas. ¿Acaso soy tu padre para traerte todos los días? Si coincidimos está bien, pero no cuente con eso. Tú ve cómo llegas a la hora. Sí, tiene usted toda la razón, pero... Pero permítame explicarle. Es que mi hermana y mi mamá me retrasaron dándome abrazos y regalos. No culpes a nadie, mucho menos a tu familia. Sí, señor. Si quieres progresar en esta o en cualquier otro trabajo, tienes que ser responsable. Tu vida privada no cuenta acá. ¿Entendido? Sí. Ahora cámbiate y ponte a trabajar. Entendido, y disculpe nuevamente. No te preocupes, así se aprende. Un poco de mano dura para llegar a ser un gran empleado. Por acá se cago. ¿Dónde está este papel? Si no lo encuentro, estoy frito. Dígame, señor de las casas. Estoy buscando un papel importantísimo de la Municipalidad de Magdalena. ¿Lo has visto? No sé. Yo no leo sus papeles. Pero... Pero esto está todo desordenado. ¿Qué has hecho acá? Bueno, es que arrimé todo para poder limpiar el escritorio. ¡Eso es! ¿Qué? Pero... Pero está todo desordenado. Este es mi orden. Te pido, por favor, que cuando ordenes, no toques nada de mi escritorio. ¿Entendido? Sí, sí, pero... Pero entonces, ¿cómo limpio? ¡Entonces no limpies! Este es mi escritorio. Y las cosas las dejo como están. Así me gusta. Entendido. Esto no es lo que buscamos. Por fin. Esto es lo que estaba buscando. Ya... Ya me volvió el alma del cuerpo. ¿Limpiaste el baño? Sí. Temprano. Muy bien. Lo limpie muy bien. Desde chiquito me enseñaron a limpiar bien los baños. Bueno, me enseñó mi mamá. Lo limpie con bastante ácido muriático. Está bien, señor de las casas. ¿Te olvidaste de enjuagarlo bien? Rápido. Témino más allá. Rápido. Sí, sí, sí. Ahorita mismo. Siéntese, siéntese. ¡No me puedo sentar! Aquí está su manzanilla, señor Miguel Ignacio. ¿Desea que le eches azúcar? No necesitas azúcar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué esperas? Anda a trabajar, justifica tu sueldo Sí, señor Buenas tardes Tú no estás en la lista Pero... Yo estoy trabajando desde esta semana Yo limpio la oficina del señor Miguel Ignacio No, no estás en la relación Habla con recursos humanos Lo siento, pero si no estás en la lista no puedo hacer nada Siguiente No sé, señorita, pero... Pero tengo hambre, me muero de hambre Y hoy es mi cumpleaños Lo siento Siguiente Sí, señorita Menos mal traje mi chocolate Cuídate Tal vez con esto se dulcifique un poco ¿Comiendo? Voy a trabajar Sí, señor Miguel Ignacio Disculpe Bueno La hicimos La hicimos Arquitecto Rollón Pensé que no llegábamos a esa licitación Me pasé toda la noche trabajando Pero valió la pena El centro comercial Morro Solar Ya es una realidad Queda media hora para llevar los proyectos Voy a llevarlo en este momento Y le aseguro, le aseguro Que el éxito es... Miguel Ignacio Tenías tu escritorio sucio de... ¡Chocolate! ¿Chocolate? ¡Johnny! Ven Ven inmediatamente Sí, dígame Limpia esto Rápido No se preocupe Con esto quedará como nuevo No, 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 no No, dime que no es benzina No es benzina, ¿no? ¡Mi plano! Bueno, podemos imprimir otro Podemos sacarlo de la computadora No, ese era el original Ya no hay tiempo para imprimir más Y Ignacio Préstame tu baño, ¿sí? Sí, claro Tu baño Claro Tu baño Pero Pero Dime que limpiaste la taza del water Voy por la manzanilla Trae un balde mejor ¡Un balde rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!